Pablo Domínguez señaló que en el juego del sábado, los diablos deben demostrar de qué están hechos y mantener racha ganadora en casa. La segunda mitad del clausura 2024 depara a los diablos encuentros de alta exigencia ante rivales de gran calibre, iniciando el sábado contra Tigres, partido en el que Toluca debe mostrar para qué está en este torneo y hacer valer la localía otra vez, afirmó Juan Pablo Domínguez, si bien consideró que el parámetro siempre son ellos mismos. Es bueno para nosotros tener ese tipo de encuentros contra equipos que están teniendo un buen torneo o que están mostrando cosas muy interesantes, entonces de alguna manera también es interesante para mostrar de qué está realmente hecho este gran grupo que tenemos, dijo en principio, y agregó, el parámetro vamos a hacer nosotros mismos siempre, en cada partido, en cada entrenamiento. Lejos del rival que sabemos que es un buen rival, que cada torneo está compitiendo siempre por el campeonato, yo creo que el parámetro somos nosotros. Ver siempre los detalles que nos hacen falta y en qué podemos mejorar para que el rival se preocupe por nosotros y no nosotros por el rival. Juan P habló de su nominación en la prelista de la selección nacional rumbo a la actividad de la Nations League, donde también aparecen jugadores de Toluca como Brian García, Marcel Ruiz, Edgar Iván López y Alexis Vega. Es muy bonito porque se está dando a conocer el trabajo que se está haciendo con mis compañeros. Somos cinco los nombrados, entonces es que hay algo bueno dentro del equipo. Se están realizando buenas cosas para poder mostrarlas ahora en selección, comentó. En lo personal, es una gran oportunidad para seguir trabajando y seguir en busca de mejorar ciertos aspectos que en algún punto no he estado constante, o en mejoría para que en la convocatoria ya final se logre ese llamado, y si no es así, seguir trabajando porque a final de cuentas sabemos que hay jugadores que están teniendo buenos momentos, o en un equipo donde tal vez se encuentran un poco mejor, pero enfocarme más que nada en mi trabajo día a día, en cada entrenamiento y mostrarme en cada partido, agregó. En temas de selección, pero ahora femenil, Dominguez aprovechó para reconocer el histórico triunfo sobre Estados Unidos y el crecimiento que ha tenido el fútbol femenil en México. Es el resultado de ya varios años de trabajo de la Liga MX Femenil. Se están haciendo buenas cosas, cada vez se ve mejor espectáculo, se ven condiciones en cada mujer muy bueno. Entonces es el resultado de que a la selección de Estados Unidos, que ya llevan procesos de varios años muy buenos, se les gane. Es el mérito de cada paso que se está dando dentro de la Liga en el país. Retomando la actualidad escarlata, Dominguez Chonteco destacó la mejoría defensiva de los rojos, pero reconoció la necesidad de mejorar a la ofensiva. El cero en cada partido se había estado buscando, ya llevamos tres partidos consecutivos con ello, y es gratificante porque reafirma lo que se está haciendo en cada entrenamiento. ¿Qué sucedió entre Miguel Fuentes y André Yignac? Una vez finalizado el duelo entre Tigres y Atlas, a Miguel Fuentes le consultaron por el encontronazo con André. El entrenador a cargo del equipo destacó que simplemente habían intercambiado sus diferentes puntos de vista de lo que se estaba viviendo dentro del campo de juego. Pese a que André Yignac fue quien abrió el marcador para Tigres, el equipo no estuvo en el ritmo habitual y pagó caro la ausencia de Robert Siboldi en la banca. Miguel Fuentes compartió que el equipo no jugó bien y aceptó el reproche del delantero francés. Por otro lado, a través de un video publicado en redes sociales, se mostró el momento donde los elementos regios abandonan el hotel. Ante la famosa alarma, algunos se salieron como pudieron, y hubo casos de otros que hasta sin tenis. Ese fue Eduardo III, futbolista de los suelinos, quien se ve claramente que estaba tomando una siesta. En el clip que fue tomado por Miguel Ortega, muestran cómo se salió únicamente con sus calcetas. Esto ante la urgencia de abandonar rápidamente las instalaciones donde estaban alojados. La Federación Mexicana de Fútbol actuó de oficio y decidió suspender a Robert Dante Siboldi con tres partidos. El entrenador de Tigres se perdió el duelo contra Atlas y estará afuera con Juárez y Toluca. En su lugar quedó Miguel Fuentes, que en su primer juego con DT principal no pudo lograr la victoria. Sin la autoridad de Robert Siboldi en la banca, el auxiliar a cargo quedó expuesto tras el cruce que tuvo con André Yignac. Mucho deberá trabajar el cuerpo técnico de Tigres para lograr torcer este momento en el clausura 2024, donde suman dos partidos sin victoria. El Estadio Ciudad de los Deportes será testigo de uno de los duelos más atractivos de la temporada. La máquina recibe a los felinos con la intención de buscar los puestos más altos en la tabla general de la Liga MX. En caso de una victoria para cualquiera de los dos conjuntos, los pondrá en la primera posición momentáneamente. Esto será a la espera de que Monterrey deje puntos en su enfrentamiento del domingo ante Toluca. Tigres se medirá ante Club Fuárez en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo clausura 2024 de la Liga MX. El conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha tenido un gran arranque de temporada y buscará seguir escalando puestos para ponerse entre los punteros de la tabla general. Posible alineación de Tigres. Portero, Guzmán. Defensa, Garza, Purata, Caetano, Angulo. Media, Carioca, Corriarán y Bruneta. Delantera, Lainez, Quiñones y Yignac. Antes del duelo contra Atlas del pasado sábado, se hablaba de la posibilidad de varios jugadores de perderse el encuentro por el tema de las dolencias. Entre ellos, Javier Aquino, el colombiano Luis Quiñones y el capitán argentino Guido Pizarro. Sin embargo, todos aparecieron en la convocatoria, con los dos primeros viendo minutos, por lo que están listos para medirse a los fronterizos. Estos son los dos atletas que nunca volverán al Hexatron México. Los rojos celebran haberse quedado con la última ocupación de la villa en la temporada de Hexatron México. Pato y Paulette sentencian que el ánimo de los azules baja cada que se ven en dificultades en las batallas. Andrea se muestra desconsolada tras la remontada escarlata por la villa, pero destaca el buen trabajo de las últimas semanas. Andrea se preocupa por una lesión de Javier. Las últimas semanas en las playas de Hexatron México, la competencia ha tenido un nivel muy demandante, pues los dos equipos están mostrando su mejor versión, por lo que cada triunfo es muy sufrido para todos. En los recientes enfrentamientos, los azules han encontrado la forma de imponer sus condiciones a los rojos, por lo que poco a poco han tomado una ventaja sobre sus rivales. ¿Cómo están los rojos antes de la final? Las derrotas han comenzado a afectar a los rojos, pues la final está muy cerca y ellos no quieren seguir perdiendo puntos que pueden ser claves para ellos. Ahora que somos muy pocos, cuando pasas y pierdes una vez, pierdes dos veces, te quedas con la calentura. Me ha pasado, pero creo que el equipo rojo es un equipo bastante inteligente. Por su parte, los azules tienen claro que están cerrando la temporada de la mejor forma, por lo que ellos quieren seguir por el mismo camino. Yo creo que la energía que hemos mostrado en estos últimos dos juegos, yo creo que sacaron de balance al equipo rojo. Creo que el equipo azul está cerrando fuerte y estoy feliz por eso. No puede ser, la presente temporada del Hexatron México está muy cerca de llegar a su fin. Ha sido una competencia intensa llena de polémicas y lesiones que además vio por última vez a dos leyendas que ya no regresarán al reality. Y aquí te decimos de quiénes se trata. Solo unos cuantos atletas quedan en las playas de República Dominicana para buscar la máxima gloria del Hexatron México. Y las últimas semanas han sido especialmente particulares por las salidas de leyendas como David Juárez, Ana Lago, Maki González y Eber Gallegos. Precisamente Maki y Eber son las dos leyendas que ya no regresarán al reality por una parte. La mazona dijo en entrevista exclusiva con Heraldo Reportes que es momento de dar paso a las nuevas generaciones. Mientras que Thunder hizo una publicación en redes sociales en donde afirmó que era momento de cerrar ese ciclo. De tal forma que se van dos de los mejores y más queridos atletas del Hexatron México. Maki González como campeona y Eber Gallegos como un campeón sin corona. Así que veremos si se suma alguien más a esa iniciativa. ¿Quién será eliminado del Hexatron México el domingo 3 de marzo? Ahora bien, de acuerdo con diversas fuentes en internet que siguen al Hexatron México. El eliminado del domingo 3 de marzo será nada más y nada menos que Daniel Corral. Otro deportista que ha coqueteado con la idea de cerrar su ciclo en el reality. Los spoilers incluso afirman que Javier Márquez será el encargado de sacar al gimnasta. De tal forma que quedarán Javi, Andrés Cierro, Elio Pulido y Pato Araujo en la rama varonil. Además de Mati Álvarez, Liliana Hernández, Andrea y Paulette Gallardo en la femenil. Todo pinta para que dos atletas rojos ganen los campeonatos. De hecho, se ha dicho que los últimos automóviles se los llevarán Elio Pulido y Mati Álvarez. Así que veremos si logran consagrarse. No obstante, tenemos que dejar en claro que se tratan de meras especulaciones. Y para comprobarlas, será necesario sintonizar el Hexatron México de lunes a viernes a las 20.30 horas. Y los domingos a las 20 horas por la señal de Azteca 1. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!